¿Qué es la ansiedad de los celos? Una respuesta emocional que puede terminar en agresión verbal o física. Por ejemplo, no decimos estuve en una reunión con Marta, Carlos y Juan, sino estuve en una reunión con Marta, Adriana y Juanita. Porque si digo Carlos y Juan, va a decir, bueno, ¿y cómo así? ¿Quiénes son ellos? Pero así como otros problemas, los celos tienen solución. Es un tratamiento. La terapia cognitiva, conductual y psicología es la mejor. Es hacerse consciente de esos pensamientos que nos disparan una emoción de ira, de tristeza, de miedo, hacia lo que posiblemente está haciendo mi pareja. Hay que aceptar que tenemos un problema, es el primer paso. Y sí, hay una metodología para dejar los celos. Pero igual que en todos los problemas tenemos que admitir que necesitamos tratamiento. Y ojo, que el celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que se imagina. ¿Y sabe cómo preparar el cerebro en este 2015 para cumplir todos sus objetivos? Pues no se preocupe, aquí hay algunos consejos.